Y son las 24 horas, creo que los 360 días del año, yo ya llamé obras públicas, llamo medio ambiente, no me dan una solución. Ayer tuve que estar con mi hija sacando toda esta mugre de ahí, barro podrido de todo. Agua de lavarropa, y quiero que me vengan a solucionar esto ahí, porque esto hasta larva de mosquitos hemos sacado ayer. Bueno, aquí se agolpa el agua que tiran muchos vecinos de la cuadra, ¿no? Sí, los vecinos de la cuadra. ¿Y se para todo aquí? ¿No corre para ningún lado? No corre para ningún lado, no, no. Usted me decía que la alcantarilla que está aquí en la esquina, ¿eso está tapado? Está tapada, sí, la alcantarilla está tapada. Yo pude ayer un poco lo que pude, ver toda esa mugre, filmarlo eso para que vean, pero ya no se puede más, ya me he cansado, llamo a obras públicas, medio ambiente, no me dan una solución. ¿Has hablado y nadie le ha venido a darle una solución? No, no me han dado solución. Y acá vos sentirás el olor, que es asqueroso el olor, con los chicos no se puede estar sentado afuera, porque hay de todo. Bueno, me decía que hay vecinos a los cuales ya, bueno, les han llamado la atención, pero no cambian su costumbre. No, no la cambian a la costumbre, sé que han hecho multas y no.